Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa Hoy os traemos el planeta de los simio, es un juego que no salió en español, así que lo traigo en inglés Pero que yo sepa no salió en español, no sé si está en español o no, la verdad no he indagado mucho Pero como es independiente del idioma tampoco me importa mucho Es un juego de 1 o 4 jugadores, 90 a 120 minutos y una duración de 90 a 120 minutos y para 14 años o más Es un juego basado en la película Y bueno, vamos a ver el contenido, tenemos unas reglas, manualillo Si que tienen algunas cartas, perdón, he dicho que es independiente del idioma Pero si que tienen algunas cartas un poco del idioma, pero que al final básicamente las cartas son todas iguales Y tal, suele saber mucho de iconografía, vale Bueno, vamos a ver, tenemos una lámina de cartón, una lámina nada más Así que tenemos esto aquí, vale Si no me equivoco trae también las miniaturas, vale, aunque estén así en cartón tocado también están en miniaturas Tenemos unos ojos que supongo que serán de marcadores o algo así A ver Si, los tokens de marcadores y tal, estos son los tokens de daño, vale Del jugador activo, vale Y el marcador del día y de... bueno, si, el marcador que se pone en el track del medidor de día y demás, vale Que ahora lo enseñaré Lo primero que vamos a ver es el tablero de 3 alas, vale Fijaros Un tablerito Que tiene zona para cartas, vale Unas puntuaciones Si llega aquí... creo que era la... la estatua de libertad se perdía la partida y demás, vale Y aquí tenemos lo de día y noche, vale Bueno Tenemos esto por aquí, vamos a dejarlo Y tenemos unos dados 6 caras No son personalizados, son dados normales, vale Los tenemos en distintos colores Dados buenos, son grandes, vale Tenemos dados en gris, en blanco y en rojo Vale, esto lo que vamos por aquí Tenemos para las... peanas para las miniaturas, vale Que en realidad, pues las tenemos en miniatura, cosa que no tiene sentido ponerla en cartón, vale Pero... fijaos que guay A ver... ahí está Tenemos esto por aquí Tenemos la de las tartas de libertad Y tenemos la de la nave, vale Es un juego cooperativo Como digo, de 1 a 4 jugadores, vale En el juego, pues, todos seremos el protagonista, vale Solo tendremos parte de la personalidad del protagonista, vale Y tendremos que llegar al objetivo Que es lo de las tartas de libertad Antes de que ocurra el desastre y todo eso Bueno, vamos a enseñar las cartas Vale, vamos a ver si consigo abrirlas Esta tiene que abrir fácil Vale Tiene un poco de idioma, vale Pero me estoy fijando de que en realidad es más que toda ambientación y demás, vale Así que... Aquí está Y tampoco tiene mucho... Aparte de lo que es relación al juego Pues se entiende bien, vale Esto ya veis que es ambientación y tal Siempre está exclusiva, vale Así que, bueno Pues un montón de cartitas Tengo distintos tipos de cartas Un montón, vale Y por el otro lado, pues son el reverso de las distintas partes del mapa, vale Fijaros que... Son como las partes del mapa Vale Fijaros en esto por aquí Por ejemplo Que... Ya veis que estas cartas Fijaros que son las mismas, vale Porque estas cartas irán aquí Y podrán ir saliendo de distintas formas y demás, vale Bueno, pues hay un montón Luego tenemos unas ayudas aquí Vale Y cartas de los distintos personajes Vale, bueno Las distintas personalidades del protagonista, vale Tenemos las cartas de la estatua Y un par de cartas más por aquí Bueno Como digo, ya veis que Tampoco es que necesite mucho del idioma Vale Porque al final Fijaros en estas cartas ya Que son solo iconos, vale Como tal No tiene Mucha dificultad del idioma en sí Bueno Esto por un lado Y por último ya Lo que tenemos son las cartas de acción Vale Que son estas de aquí Esta sí parece que trae un poquito más de idioma Vale Está igual la Estraduma que tú Sí, creo que la Estraduma que talé Ya veré A ver si consigo abrirla Si no Si no son muy difíciles el idioma Vale Fijaros Vale Hay un montón de Este sí que tiene un poquito de texto, vale Al final pues Va a ser que sí que Sí que van a necesitar un poco del idioma, vale Pero vamos Ya digo que El Apea Truduma que tal Y seguramente lo juegue así, vale Pero bueno Pues un montón de cartitas Pequeñas, vale Voy a decir el tamaño Ya veis que El reverso Vale Son Ponen todas acción Acción Aquí tenemos ya Sí, acción Sigue haciendo acción Todas Hasta esta de aquí Que estas son especiales Y del planeta de los cines, vale Estas tienen un efecto especial en sí Y ya está Vale Vamos a dejar esto por aquí Y Tienen un tamaño de Vamos a ver A ver si consigo Bueno Pues sí Van a ser tamaño mini euro, vale 45 por 68 Pero puede ser que sobre Sí, sobrará mucho de la parte de arriba, vale Y luego las otras Son tamaño Tamaño Taro, vale 70 por 120 Y bueno Pues esto Bueno, también traen un montón de bolsitas, vale Cuando se ha destroqué las dos Pues esto se agradece mucho Bueno, pues esto es lo que trae El planeta de los simios Ya digo que he hecho el unboxing Porque He buscado información del juego Y no veía por ningún lado Y digo, mira Pues lo voy a hacer para Si a alguien le pasa lo mismo Que sepa algo Al menos el contenido del juego Antes de pillarlo, vale Y poco más Si tenéis alguna duda Cualquier pregunta Cualquier petición Ya sabéis En los comentarios Y os responderemos al momento Si no En las redes sociales Estamos también activos A tope Y os respondemos al instante Y poco más Y lo último ya que os pido Es que os suscribáis Y le deis un buen like Nos vemos a la próxima Adiós